Esperemos que siga bien. Muy bien. El conocimiento va más allá de científico. Se debe tener en cuenta el gusto de los hogueros, los campesinos, los indígenas, los luchadores sociales de a pie y no devaluarlo. Entender que la complejidad no es sólo un cúmulo de temas. Es necesario buscar las pluralidades externas de las ciencias, tener una apertura a otros conocimientos, abrirnos a la observación participante, entender que el conocimiento es contextual y además que hay que impulsar el diálogo entre saberes. No debemos renunciar a crear paradigmas nuevos para superar las múltiples urgencias, las crisis que vive la humanidad. Hay crisis de regulación social, crisis de emancipación social, las políticas ya lo necesitan o buscan el consenso de nosotros como ciudadanos y el concepto de resignación se impone. Esto debe de cambiar. Estamos en tiempo de grandes urgencias, como digo, como la ambiental, como la de derechos humanos y muchas otras más, y hubo que actuar ahora. El cambio de civilizaciones no se da a corto plazo, ni la desigualdad social se puede resaltar en un universo, como el que vivimos actualmente, con una ideología individualista y heroísta, y es necesario un cambio político, mi parecer. Se nos ha encasillado la posibilidad de radicalismo de las ideas, dándonos una relación fantasmal entre la teoría y la práctica. No debemos perder en cuenta que los grandes movimientos los hacen la gente, como dije al principio, invisible para el sistema, los indígenas, las mujeres, los que luchan por la dignidad del territorio, la autodeterminación, que a pesar de que la mayoría de ellos surge en la localidad, y muchas veces en la localidad más apartada, sus acciones y visiones dan sentido al planteamiento y tienen significados mundiales. Hay que entender que existen relaciones de poder entre conocimientos que la pluralidad de conocimientos nos ayuda a ampliar y nos ayudan a obtener mayores posibilidades de emancipación y ampliar las posibilidades de cambio. Fomentar términos emancipadores, como el derecho a la alteridad, hacer diferente, el derecho a la autonomía y libre determinación. Bases de la lucha contra hegemónicas, como la de los zapatistas, Cherán o las policías comunitarias en Guerrero. Podemos señalar que los agentes sociales de cambio expresan un tipo de organización colectiva en cuyos miembros se generan un sentido de pertenencia y identidad capaz de provocar alternativas reales. Organizarnos en grupo es la manifestación más básica que tenemos los seres humanos para expresar nuestra vida colectiva y nuestras prácticas comunitarias, así como manifestar nuestras demandas. De esta forma, los cambios sociales son evidentes cuando nos impactan de forma micro en las formas más de interacción cotidiana. Y suelen ser menos claros cuando altera las instituciones o las estructuras de un país. Sin embargo, y más allá del tipo de transformación que provoquen, los actores sociales contemporáneos expresan tipos de dinamicidad y movimiento que alteran nuestras formas de vida. Los movimientos sociales transforman y fluyen a la sociedad. Y hay muchos logros que lo constatan. No se podría entender a la UNAM como lo es hoy, que estemos aquí nosotros sin una educación pública gratuita, de calidad, con problemas siempre, pero estamos. Sin el movimiento del 1986 y sin el movimiento del 1999. No se podría entender que la UACM siguiera siendo una universidad pública accesible al pueblo, sin el movimiento que acaba de ocurrir en el 2013. Muy similar a lo que está pasando, algo muy similar a lo que está pasando ahorita en el Politécnico. No podríamos estar hablando aquí, no podríamos estar hablando de una incipiente libertad de expresión sin el movimiento del 68. El 122, como bien dijo el compañero, puso sobre la mesa el problema de los medios de comunicación y el monopolio de los medios de comunicación, en la pantalla de los medios de comunicación. El EZLN, Cheral, las policías comunitarias también están dando ejemplos de que se pueden construir procesos y alternativas autonómicas. También, muchos, si no fuera por los movimientos sociales, tendríamos muchos más problemas con la cuestión de los precios políticos, por ejemplo. Gracias a los movimientos sociales tenemos un general de llanto libre y tanto clases aquí en la Escuela Nacional de Trabajo Social, en América de San Juan Libre, aunque faltan... Y gracias a los movimientos sociales, solo gracias a los movimientos sociales van a salir luchadores sociales, como Pakistán, que también fue gracias a los movimientos sociales y como todos los que quedan todavía por salir. Hay retos y hay inercias en el proceso, y por supuesto, y eso nos da muchas más tareas. Tenemos todas las contrarreformas, tenemos los diferentes ataques a la libertad de expresión con los periodistas asesinados, el acoso sistemático a periodistas críticos, como Carmen Aristegui. Hay restricciones a la libertad de tránsito, donde los niños para entrar a Zócalo tienen que ser basculados por policías, o que no podemos transitar libremente por un Zócalo capitalino, porque ya lo privatizaron y solo sirve para estacionar los coches para eventos privados de los... Estar en el poder. Y a veces no se garantizan las cuestiones básicas como son el derecho a la vida, algo tan básico como el derecho a la vida. Lo hemos visto ahorita con lo que ha pasado en el Estado de México y en Guerrero. Otro de lo mejor es la disputa de los recursos, porque nos han robado muchos términos y les han dado una significación que se aleja de la ciudadanía y que se aleja de lo social. Por ejemplo, la democracia, la cual debe ser vista más allá de esa capacidad de representar a los ciudadanos solo por el hecho de votar cada seis años y elegir representantes. Hay otras formas adicionales o alternativas de practicar. Por ejemplo, la democracia deliberativa y participativa, que concede mayor legitimidad, ya que es mayor la población que participa en la toma de decisiones y ejercita el diálogo como forma básica de solución. Tenemos retos con los medios de comunicación, que fue el planteamiento que hizo el 132, que influyen en las presentaciones culturales y debemos crear nuevas alternativas para comunicarnos y democratizar los existentes, tampoco renunciar a eso. Tenemos retos como el miedo, la apatía, la corrupción, el egoísmo, el individualismo. No debemos desolestimar el poder, pues este también mueve sus piezas, evoluciona, deja alianzas y corrompe. La criminalización de la lucha social es otro de los retos. Cualquiera que empieza a protestar, a luchar, a querer evidenciar al sistema va a ser criminalizado, va a ser tachado por términos despectivos, como bien lo que se dijo aquí. La infiltración y la estigmatización. También debemos quitarnos la soberbia y el socialismo, entendiendo que no debemos autoconvencernos y más bien llegar a los no convencidos, a los que no han tenido la oportunidad de ser participantes en la lucha social. Buscar que los nunca empoderados lo hagan y se vuelvan agentes de cambio. Hay tareas, como las de acabar con el miedo, el cinismo, vencer la ignorancia, caminar con la cultura de la apariencia, entender que uno es su circunstancia, pero que uno puede transformar esta circunstancia, hacer que predomine el valor, el cambio, la solidaridad. Todo sistema, tenemos que entenderlo, tiene grietas por donde se puede encoger la transformación. Los movimientos deben vincularse con las luchas que se dan alrededor del planeta, la lucha de los indignados, como se mencionó aquí, la lucha de las primaveras árabes, o las primaveras de todo el mundo. Pero más importante, crear redes con las luchas más cercanas, sin querer imponer agendas, pero sí promoviendo la solidaridad horizontal. Saber que hay tiempos y coyunturas específicas y centrarse en qué tipo de acciones son urgentes y qué otras son para una agenda para corto y mediano plazo. Tomemos como arma la conciencia, el conocimiento, la crítica. Recordemos que la revolución es un trabajo teórico y práctico. Critiquemos, propongamos y hagamos. No podemos dejar en el olvido la historia de agravios y la impunidad de crecida a lo largo de años. No debe olvidarse el 68, el 71, los crímenes de la guerra sucia que siguen sin castigo y sin esclarecerse. Debe castigarse a los culpables de las masacres de Aguatlán, Cacelcharco o Actial. Castigar a los asesinos encargados de la represión en Oaxaca en el 2006, a los violadores y torturadores que premiaron al movimiento de Atenco, a los asesinos en Ayutla. Tenemos que, no puede quedar impune la encarcelación de líderes sociales como el líder de Aki Mario Luna, que actualmente sigue preso, y el cual asesinato de civiles en Tlataya, a manos del ejército, donde ya de facto instauraron la pena de muerte y el fusilamiento como a tiempos de porfiria. Eso debe de indignarnos, eso debe de largos de sangre, eso debe de hacernos reaccionar. O el asesinato de normalistas de Guerrero, que siguen desaparecidos más de 40, ¿no? La impunidad en el caso ABC, o los más de 50 mil ejecutados en el gobierno de Calderón. Se deben de crear nuevos escenarios con reglas épicas y justas, medios de comunicación autónomos, seguir creando espacios culturales incluyentes, como las editoriales autónomas que dan la apertura a nuevos talentos literarios, dejando de lado elitismo, soluciones de mercado, impulsar la creación de más radios independientes y canales que se transmitan por medios alternativos, como lo hizo el 32 en su momento, impulsar más iniciativas como el Tribunal Permanente de los Pueblos o el Congreso Popular. El Yo Soy 132 puso un ejemplo claro, que fue organizar el debate alternativo del IFE, donde los candidatos respondieron directamente a la ciudadanía, bajo un formato independiente, profesional y fresco, dando un ejemplo a las instituciones electorales de cómo estos ejercicios pueden y deben responder a la ciudadanía, y no a grupos de poder. Las asambleas son una forma alterna para desarrollar una democracia directa y participativa, las cuales se deben alejar de viejos vicios como la intolerancia y el desgaste, privilegiando siempre el consenso entre las diversas posiciones. Entonces, se debe seguir impulsando la comunicación alternativa en las redes sociales, pero hay que buscar que los distribuidos por estas tengan mayor seriedad de bases, porque también hay un abuso en las redes sociales y se caen muchas falacias a veces, por los mismos movimientos. El deber de las fuerzas progresistas es empujar la democracia directa, participativa y deliberativa en todos los espacios de lucha. También se deben fortalecer las formas comunitarias de impartir justicia y seguridad, como lo hacen las policías comunitarias en Guerrero o lo hacen las juntas de buen gobierno en Chiapas. Estas formas de organización autogestivas deben extenderse y ampliarse a los diferentes sectores de la sociedad, sin dejar de luchar por democratizar y transparentar las instituciones oficiales para que éstas sirvan y reitan cuentas a su razón de ser, que somos nosotros, la ciudadanía, y no una élite empoderada o una partidocracia podrida. Convertirse en un ente que impulsa proyectos productivos y sociales desde abajo, quitando la visión de paternalismo y clientelismo impulsada desde el Estado. Una ciudadanía que tome sus manos el rumbo político y económico del país y revolucione conciencias. Tenemos que impulsar y apoyar los movimientos en defensa de energéticos y recursos naturales y defensa de la tierra, la cual se ve amenazada por la depredación de las grandes transnacionales. Retomar los logros de los movimientos que ya existieron, del 99, del 68, del 132, del ZLN, y existen como el ZLN, pero también comprender sus errores para no repetirlos y superarlos. Y sobre todo, no perder la capacidad de indignarlos ante las injusticias. Es tiempo de que, o lo deseable es que todos hagamos historia y no solo dejarla pasar, que todos fuéramos sujetos sociales, no solo observadores de lo que está pasando, o a veces ni eso, a veces hasta nos abstraemos de observar lo que está pasando. Yo ahorita la dejo, la dejo ahí para, mejor le apaso, más tiempo para preguntas y prácticas colegas. Gracias, profesor Roberto Rodríguez.